Soy de los que grita cuando la selección mete un gol, soy de los que celebra cuando algo bueno le sucede al país, cuando el turismo está o este país está siendo visitado por turistas internacionales, pero también soy de los que se preocupa cuando veo las situaciones terribles de violencia que suceden a veces, como crece la delincuencia. El diputado electo por el Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, dirigirá sus energías a luchar por el sector social de nuestro país, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o de escasos recursos. Alvarado tiene 39 años, vive en Desamparados, es periodista y cantante cristiano. Para él es una gran oportunidad que le dieron los costaricenses de servir desde una curul en la Asamblea Legislativa a partir de este año y hasta el 2018. La línea es la misma, don Carlos y yo somos personas diferentes en algunas cosas, pero representamos los mismos valores, representamos el amor a la vida, el amor a la familia y sí, nos mantendremos en esa línea, pero también sumando, sumando iniciativas, sumando seguimientos a proyectos que no necesariamente tienen que ver con estos que usted menciona, pero que sí también llevan una carga social importante. Proyectos país, proyectos que le son de mucho interés a cualquier ciudadano, llámese cristiano, que es el sector que representamos o no cristiano. Hay proyectos que tienen que ver con la caja del seguro social, hay proyectos que tienen que ver con el interés superior del niño, que tienen que ver con centros de alto rendimiento deportivo y académico en zonas rurales del país. Por ponerte algunos ejemplos nada más, que vamos a estar impulsando algunos nuevos proyectos, ya estamos reuniéndonos con fundaciones, con organizaciones que trabajan en temas como la pobreza, en temas como la prostitución. Todos estos temas nos interesan porque nos interesa hacer una gestión muy enfocada a lo social, muy enfocada a la gente, muy enfocada a hacer un trabajo a nivel país, a proyectos a nivel país, que también le permitan a la ciudadanía entender que Restauración Nacional no es un partido que solo se enfoca en estos temas como fertilización in vitro o aborto o matrimonio homosexual, sino que también tenemos mucho que aportar. Estamos ya elaborando un proyecto de trabajo que yo sé que le va a traer muy buenos dividendos al país y logramos el apoyo de otros diputados también. Alvarado dijo que el diálogo y la concertación serán vitales para alcanzar los acuerdos, a fin de emitir leyes en beneficio para el país. Y es una gran responsabilidad porque estoy representando a un partido y estoy representando a un grupo de costarricenses que puso el voto el 2 de febrero, precisamente con la expectativa de que Fabricio Alvarado sea un digno representante, de que les apoye en proyectos, en iniciativas y pues como usted bien lo decía, una asamblea tan fraccionada requerirá mucha capacidad de diálogo, mucha capacidad de llegar a acuerdos, mucha capacidad de sentarse a conversar con todos los diputados restantes, con los 56 diputados restantes, para llegar a acuerdos, acuerdos que por supuesto irán orientados a nuestra ideología, ¿verdad? Por lo menos en nuestro caso siempre defenderemos los principios de los que hemos hablado durante años, desde que don Carlos Avendaño fundió el Partido Restauración Nacional y pues la idea es siempre el diálogo, siempre el respeto, aun cuando haya diferencias con diputados, porque las habrá, eso es inevitable, aun cuando haya conflicto, aun cuando haya momentos de debate acalorado, pues tendremos siempre el cuidado de hacerlo con respeto y defendiendo nuestros principios y valores. Once años en la televisión y siendo asesor en comunicación será un plus para Fabricio Alvarado, quien estima que eso le ayudará a relacionarse mejor con sus compañeros. Gracias. 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 Gracias.